¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué cosa hermosa! Poder celebrar milagros del pasado agradeciendo milagros del presente. Siempre que estamos agradeciendo por el pasado, estamos proyectando eso en ahora. Y donde queda más claro ese secreto, ese secreto fundamental, es en las velas de Janucá. Porque bendecimos al Hanisim por los milagros, y al Hanifraot, y por las maravillas, y al Hayesuot, y por las salvaciones, las redenciones, y por todo lo bueno. Seacita Laboteinu Bayamim Ha'em, que hiciste para nuestros ancestros, en aquellos días, Basman Ha'zeh, en este mismo tiempo. Ahora mismo, el paradigma, es en aquellos días. Pero yo bendigo ahora, bendigo con gratitud ahora, por el milagro cotidiano de la vida. Por los milagros de cada día, y especialmente, por los milagros que espero, y que aún no han tenido lugar. Y yo vengo y agradezco por ellos. Y yo vengo y agradezco por los milagros de la vida. Y yo vengo y agradezco por los milagros de la vida. Y yo vengo y agradezco por los milagros de la vida. vida que nos vivificaste. Ve quie mano y nos diste existencia. Ve higiano las manas a ser y nos hiciste llegar al tiempo este. A hoy mismo. Gracias. Gracias, Javelín, por acompañarme. Sigo en Nesfilot.